¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Neonintendo. Hoy les traigo un vídeo de los 15 pokémons más fuertes en Pokémon GO. Bueno comencemos. A medida que quedan atrás los primeros niveles de Pokémon GO, dejas de interesarte por capturar Zubats y empiezas a preocuparte de proteger los gimnasios de tu equipo. Para eso vas a necesitar a los pokémons más fuertes. Los jugadores de Pokémon GO no han tardado en descubrir que Niantic utiliza las mismas estadísticas de combate que el juego original de Nintendo, así que todo lo que tenemos que saber sobre los pokémons más fuertes ya está escrito en internet. Aquí te traigo la lista de los 15 mejores pokémons en ataque. Sin guiarme en la defensa o los PS. Comencemos con la lista. 15 Machamp con un ataque de 198. Este pokémon suele ser muy fuerte al evolucionarlo aunque es difícil de encontrar también al encontrarlo en nuevo suele tener buenos PC. 14 Vileplume con un ataque de 202. Este pokémon es más fácil de conseguir ya que hay muchos Odish salvajes y salen con mucha frecuencia. Ni Dockin ni Dockin con un ataque de 204. Este pokémon tiene menos de lo que la mayoría esperábamos ya que solíamos tener todos expectativas más altas de este pokémon. Por otro lado sigue siendo muy fuerte y útil en gimnasios. 12 Gengar con un ataque de 204. Este pokémon es muy bueno y igual de fuerte y eficaz que un Alakazam. Después de el evento de Adewen la mayoría de los jugadores lo tienen y es uno de los favoritos para los gimnasios. 11 Magmar con un ataque de 214. Este pokémon puede ser conseguido con muy buenos PC al conseguirlo en nuevo ya que si lo encuentras en modo salvaje la mayoría suelen tener pocos PC y estar muy desproporcionado. 10 Charizard con un ataque de 212. Este pokémon uno de los más queridos y más difíciles de conseguir es uno de los pokémon iniciales más usados en gimnasios. 9 Mew con un ataque de 220. A pesar de no estar disponible este pokémon por el momento. Se estima que su poder puede ser superado con cierta rapidez. 8 Victeebel con un ataque de 222. Un pokémon también fácil de conseguir ya que es fácil de conseguir muchos Baseplot. 7 Arcanine con un ataque de 230. Es uno de los pokémon tipo fuego más fuertes y utilizados para los gimnasios. 6 Executor con un ataque de 232. Probablemente el segundo pokémon más fácil de conseguir para evolucionarlo y uno de los más usados en gimnasios. Puede ser muy fuerte si su ataque especial es tipo Psíquico. 5 Zaptos con un ataque de 232. Es un legendario que tampoco se encuentra si abonible y también suele ser muy menospreciado por los entrenadores. Este legendario está más equilibrado que los otros dos. 4 Flareón con un ataque de 238. Tanto este como Vaporeón son las evoluciones de Behemoth usadas en gimnasios. Es una evolución que puedes hacer muy fuerte y sin tanta dificultad ya que solo necesita 25 caramelos. 3 Mothres con un ataque de 242. En el B legendaria con el ataque más fuerte de las 3. Tampoco se encuentra disponible por el momento pero promete ser un gran pokémon para aquel que lo logre capturar. 2 Dragonite con un ataque de 250. Prácticamente este es el mejor pokémon por el momento. Si cuentas con uno en tu equipo tienes demasiadas posibilidades de conseguir custodiar gimnasios. Es más fuerte al hacerlo evolucionar porque en estado salvaje es casi imposible encontrarte con alguno. Y aún peor atraparlo es todo un reto los que han logrado esa hazaña los consiguen con menos PC que uno que puedes hacer al evolucionar. 1 Meutuo con un ataque de 284. Bueno para mucha gente se le haría obvio este puesto ya que este pokémon es más difícil de atrapar que las aves legendarias y suele ser más difícil de capturar a comparación de Mehu. Bueno amigos espero les haya gustado este vídeo denle like y suscribanse. Próximamente más vídeos. Hasta la próxima.